En el día de hoy estamos brindando de nuevo tres al día el niño y estamos con los castillos, Castillo Inflable, Metegol, hicimos un chocolate con facturas, bizcochos y después juguetes, regalos para los chicos que estamos haciendo los sorteos. Y a pesar del tiempo, gracias a Dios, están viniendo bien, mucha gente, está viniendo mucha gente, porque parece que está de apoyo a ella, pero sí, están respondiendo bien, mucha gente está viniendo. Quiero agradecer al desarrollo de la provincia, a Lotería Chaqueña, a Desarrollo de la Municipalidad, a Perro Leguiza, que me donó la factura, Panaría Sampar, a Noticias del Paraná, a Patricia, a la señora Patricia, por nuevamente estar con nosotros, y a todo lo que hicieron posible, porque costó mucho poder juntar las cosas hoy, está muy difícil la mano, así que quiero agradecer a todos, si me olvido de alguien, que me disculpen. Y bueno, nosotros estamos trabajando todos los días, la gente que quiere colaborar, estamos por empezar el merendero, me falta poquito, ahí estamos con el techito, ya me faltan dos chapas más, y el que quiere colaborar, Misiones 5000, acá en Barranquera, y el número celular es 3624-98-9438. Y quiero agradecer también a, me estaba olvidando de Juan Callala, que me donó lo castillo eso, un agradecimiento.